¿De qué sirve si ganar es el mundo? Si tan solo perdieras tu alma ¿Entonces qué ganaría si tan solo perdieras tu alma? Como pobre, miré para el cielo Como rico, andaré en las calles de oro Como pobre, miré para el cielo Como rico, andaré en las calles de oro Que rico dice que todo lo tiene El nada necesita ¿De qué sirve que todo lo tenga? Si tan solo perdieras tu alma ¿Entonces qué ganaría si tan solo perdieras tu alma? Como pobre, miré para el cielo Como rico, andaré en las calles de oro Como pobre, miré para el cielo Como rico, andaré en las calles de oro